Tres personas resultaron con heridas de diversa consideración, trasferse involucradas en una colisión entre un taxibus del recorrido de Coronel Lota y un automóvil particular. El accidente de tránsito se produjo a la intersección de las calles Manuel Rodríguez y Angol cerca del sector céntrico de Concepción por causas que son investigadas. ¡Suscríbete al canal!